Música Nosotros en nuestra unidad hemos recibido muchos pacientes con anécdotas e historias diferentes Ya han sido por accidentes, accidentes automovilísticos también que provocan grandes lesiones, accidentes en el hogar La piel es un órgano que recubre el cuerpo humano Está formada por tres capas, epidermis la capa más externa, dermis la media e hipodermis la profunda Cuando ocurre cualquier tipo de quemadura se producen traumatismos que ocasionan la desnaturalización de las proteínas tisulares Y una alteración del tegumento La quemadura grave representa el tipo de agresión biológica más severa que puede sufrir el organismo Y puede poner en peligro la vida de la persona por la permanencia del riesgo de sepsis y la falla multisistémica progresiva Además, la cicatrización en las etapas tardías da lugar a temibles deformaciones estéticas y funcionales La quemadura siempre va a existir por cuanto existen muchas condiciones que favorecen que estas aparezcan Quiero aquí destacar sobre todo la quemadura eléctrica La quemadura eléctrica que para nosotros es la gran emergencia en el quemado Porque es una quemadura extremadamente grave Y se ve sobre todo cuando hay personas que manipulan las corrientes de alta tensión Para hacer algunos trabajos en las casas Y por eso le decimos Siempre estamos conscientes de que tenemos que tener mucho cuidado A la hora de manipular cables de alta tensión Hacer algún arreglo en la casa en los fogones En los equipos Para evitar este tipo de lesión En el caso de las quemaduras y sobre todo de los grandes quemados Que son los que más sufren Porque son los pacientes que se reportan en estados muy graves Críticos y críticos extremos Queremos que en primer lugar mencionar las imprudencias O sea, aquellas personas que hacen manipulación De aquellos elementos inflamables Sin tener en cuenta que pueden producir accidentes O sea, las personas siempre piensan Nunca me va a tocar Y no saben cuánto, cuánto de incierto es Porque a cualquiera nos puede tocar La manipulación de la gasolina Nosotros hemos tenido, por ejemplo A personas que se han quemado Cuando han encendido una fosforera Para verse el tanque de la gasolina de su carro Qué cantidad de gasolina tiene Fíjense cuán peligroso es En la manipulación del alcohol Al encender un fogón Al encender un reverbero Para calentar rápidamente cualquier alimento Ahí se puede producir Porque el alcohol Muchas veces no se ve O sea, la llama es azul Y entonces Vierten alcohol Cuando aún el reverbero está encendido Y ahí ocurren muchos accidentes El quemado Es un paciente muy difícil Por todas las complicaciones Y toda la repercusión En todos los órganos que tiene Cuando recibe una lesión de este tipo La quemadura provoca daño A todos los órganos y sistemas Por tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta Que cuando llega un gran quemado Tenemos que revisar todos los aparatos Por ejemplo Son muy frecuentes las lesiones por inhalación Cuando una persona se quema En un lugar cerrado Esa inhalación de humo Que es altamente tóxico Se plantea que el humo no tiene El humo tiene Más de 100 sustancias Tóxicas para el arco respiratorio Entre ellos está el alquitrán Y otras muchas Que provoca mucho daño Al arco respiratorio El aparato digestivo Es dañado también Porque los pacientes sufren mucho Sobre todo el dolor Que causa la lesión Cuando se está curando Y entonces Hacen ulceras por presión Hacen gastritis y erosiva La quemadura provoca Una deshidratación En muchos casos Que es severa En el caso de los grandes quemados La insuficiencia renal aguda Es el primer cuadro Con que llegue el paciente aquí La quemadura siempre va a dejar secuelas Por muy superficial que sea Desde las discromías O cambios en el color en la piel Desde las manchas Que todo el mundo se preocupa Bueno y que pomada puedo utilizar Primero es sanar la lesión Y luego vemos Cómo podemos tratar Todo lo demás O sea las manchas En primer lugar Pero quedan las Las contracturas Las sinequias Por ejemplo Las quemaduras en mi rostro Son extremadamente peligrosas Porque tenemos que De ahí recuperar la visión Del paciente Si tiene quemaduras corneales Las quemaduras de los párpados Las quemaduras de la nariz Es importante Que la nariz sea tratada De que llegue el paciente Desde el punto de vista De la psicología El paciente quemado Pues bueno Demanda De la atención psicológica En un grado bastante elevado Desde que el paciente entra No solamente se ve Como la afectación médica Sino también la afectación psicológica Que lo trajo a la unidad De cuidados intensivos Cada zona del cuerpo Hay un tratamiento específico Y ese tratamiento Prácticamente se comienza a hacer Desde que el paciente Entra basado Las quemaduras del cuello Lleva collarines Lleva collarines rígidos Para que el paciente No tenga después Una dificultad En el cuello Y pueda moverlo Las bridas Que se forman Las sinequias O sea que son Múltiples Múltiples Las complicaciones Que puede causar Una quemadura grave Y sobre todo Tratar de que el paciente Salga lo más recuperado posible Aquí lo más importante Es el riesgo Porque estos pacientes Como tienen su piel quemada Cogen grandes gérmenes Y nosotros tenemos Que cuidar mucho De eso Porque es muy importante El lavado de las manos Para no transmitir La seise A otros pacientes Nosotros desde que El paciente llega Previa coordinación Con su médico De cabecera Vamos a decirlo así Comenzamos La rehabilitación ¿Por qué? Porque esos pacientes Si no se le hace La rehabilitación Comienzan entonces O pudieran Sucederle Retacciones tendinosas O limitaciones Articulares Si nosotros Lo hacemos En dependencia De la gravedad Del paciente De cómo está el paciente Hacemos ejercicio Artivos libres Que él los puede hacer O activos asistidos Él los comienza Nosotros terminamos Para terminar El recorrido articular De la zona Que esté quemada Que está afectada Porque una articulación O un miembro O una mano O un codo Cualquier zona articular Que reciba una quemadura Que no se rehabilite Desde el mismo momento Luego no la vamos a recuperar Y son altamente dolorosas La cura Es siempre Que ya el paciente Está en la sala Que lleva días El paciente Se lleva a la bañadera Ahí se le retira Todo La casa Se empieza La cura Se seca bien El paciente Y se le aplica La comada Y volvemos A vendar El paciente Y hay veces Que los pacientes Si tienen escaras Hay que retirar Las escaras Limpiar bien La zona Es lo más importante Una vez que el paciente Entra Con un accidente Sea Del tipo que sea Y una quemadura En un nivel Alto Que requiere Una hospitalización Pues se genera Una serie de emociones O de síntomas Psicológicos Negativos Como son El llanto Fácil La tristeza La ansiedad Que requiere El periodo largo De hospitalización Todo lo que son Las curas Curas que son dolorosas El aislamiento social Porque el servicio Como tal Requiere De un Internamiento Sin acompañamiento Las curas De un paciente Quemado Son fuertes Incluso A veces Cuando Los pacientes Que han quemado Tienen muchas escaras Hay que hacerles curas Bajo anestesia Porque No aguantan el dolor Porque esas curas Son muy dolorosas Son curas Extremadamente Cuidadosas Porque hay que arrastrar La quemadura Sea la lesión Hay que limpiarla bien Las curas No se realizan Días alternos Pueden regresarse Muchas veces Diario Cuando el paciente Está infectado Y las curas Bajo anestesia Que son las que realizamos Cuando el paciente Está extremadamente Séptico Que va a provocarle Mucho dolor Entonces recurrimos A la anestesia general Endovenosa Donde el paciente Se ceda Se le da anestesia general Y podemos hacer Una cura Mucho más profunda En los niños Sobre todo Se realizan muchas Curas Bajo anestesia Porque el niño Es un niño Es más sensible El dolor Puede choquearlo Porque el dolor Puede choquear A una persona Y entonces Al ser las curas Tan cruentas Y tan difíciles Para ellos Muchas veces En los niños Casi todas las curas Se realizan más A emergencia Si ya la afectación Se va un poco más Es decir Perpetúa Porque los periodos De hospitalización Son muy largos Pues bueno Nosotros identificamos Y ya entra también El abordaje Desde el punto de vista Psiquiátrico Es decir Con los especialistas De psiquiatría Para la ayuda O el apoyo Con los psicofármacos También No solamente Desde el punto de vista De la mirada De lo que es El apoyo La psicoterapia De apoyo La ayuda El apoyo emocional Todas las técnicas Estas que empleamos Desde el punto de vista De la psicología Para ayudar A que la recuperación De este paciente Sea una recuperación Desde el punto de vista Todo orgánico Pero mentalmente También La experiencia Sí hemos tenido Bastante Porque Hemos tenido Pacientes críticos Que hemos logrado Incorporarlos A la sociedad Y bueno Con el trato De personal De tanto médicos Como enfermeros Que siempre estamos Ahí al tanto De cuidar al paciente Tratar de salvar al paciente Y después ¿Cómo se va a enfrentar A la sociedad? Porque podemos estar Hablando de una quemadura De un brazo Pero podemos estar Hablando de una quemadura En el rostro Y entonces Esa persona Tiene que recuperarse Tiene que Luego Incorporarse Al grupo de personas De donde venían Ya sea en una escuela Ya sea en un trabajo Y entonces Es ahí donde Nosotros tenemos que trabajar Y muchas veces Por los años Ellos siguen siendo Tratados por un psicólogo Por una consulta Multidisciplinaria Donde ellos tratan A ese tipo de pacientes Todos los traumas Que puedan tener Y cómo se pueden Reincorporar a la sociedad Lo mejor posible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!